¡Ahora lo que es chulada! Eso manito elé a zapatra deöl 2018 ¡Adiós todos los cobros! ¡Abale de Felocé dice Salote! ¡Bien bailarito! ¡Adiós todos los cobros del comina! ¡ минутa! ¡Adiós todos los cobros del comina! ¡Bien bailarito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O verás! ¡A la pierna del caballo! ¡A la pierna del caballo! Música 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 ¡Gracias! 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 Más fuerte, más fuerte, que lo escuche bonito, dice, dice. A la gente en el fondo, ¿qué es? Muchas gracias, don Chalfaro. Lo pueden hacer todavía mucho más, mejor. Dice. Más grande, me quedé en el fondo, me quedé en el fondo. En la gente en la gente en la gente en los ojos. Me quedé en el fondo. Me quedé en el fondo. ¡Y aquí se escuche un disco muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Y con él, en tus ojos, me abresó y me dejó! ¡Vamos! ¡Vamos! En el reino, es mi destino. Es tu amor y tu cariño, me arrasona por favor Es tu amor y tu cariño, me arrasona por favor Porque la vida no me hice, porque tengo otra vida en la ciudad Aquí, pero mi alma, que va a crecer este vacío Que te quiero con la vida, me arrasona por favor Porque te quiero ir a escribir, porque no puedo resistir Pero muy adentro se quedó, con la luz que no se ha acabado Porque no puedo resistir a la vida, me arrasona por favor Porque no puedo resistir, porque no puedo resistir Porque no puedo resistir, porque no puedo resistir ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!